La fórmula del hecho, ¿vale? Sirve para dos cosas. También se llama cuestión punto pendiente, pero a mí no me gusta. Sirve para dos cosas. Para sacar la cuestión de la recta, si sabes la pendiente, parece que la pendiente es, yo me sé, menos 3, y pasa por el punto 1, 4. Si te das la pendiente y el punto, esto es x, 0, y, 0, ¿vale? Y ahora sustituyo. Igual a y sub 0, que es 4, más m, que es menos 3, por x menos m sub 0, que es m. ¿Vale? De que la que y es 7 menos 3. ¿Vale? Ahora, vamos a darle la vuelta. Siglo 9, sí. Vamos a darle la vuelta. Si yo quiero saber la pendiente de esto, ¿cuál es? Si yo la escribo así. La pendiente es menos 3, y un punto cualquiera de la recta lo pondrías acá, por ejemplo, estoy teniendo x por c, ¿vale? El 0, 7 es un punto de la recta. El 1, 4 también. Menos 3 por 1, menos 3, más 7 es 4, ¿vale? Esa es una manera. Pero también te pueden dar dos puntos, ¿vale? Y te dan dos puntos, ¿qué hago? Por ejemplo, el 1, 3 y el 4, 9. Pues antes de usar esta fórmula, tenías que calcular la pendiente. Tenías que calcular la pendiente resta la y. Y este resta la y. ¿Vale? 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 Y ahora sustituye. Eso es 0, 3, más 2, por x, pero aquí eso es 0, que es 1. Y 1, pero aquí bien, ¿no? Pero es que te la pueden poner de otra manera, ¿vale? ¿Cómo te la pueden poner? Pues poniéndola ahí, aquí, por ejemplo, así. Si te la ponen así, ¿tú qué tienes que hacer? Pues primero despejala ahí. ¿Vale? ¿Vale? Y sabiendo, o habiendo despejado la y, ya puedes decir que la pendiente es 2. ¿Vale? ¿Qué es como la que tienes ahí? ¿Cómo es la que tienes ahí? Bueno, me da igual. Vamos a suponer que es así. ¿Vale? Lo que tienes que hacer es despejar la y. Creo que era esa tu duda, ¿no? ¿O no? Pues tiene que despejar la y. Yo como soy más 1, paso menos 3 y para acá. Y ahora, usted que está multiplicando, lo paso a dividir. Y el 3 está dividiendo a las 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la pendiente? ¿Vale? ¿Vale? 2 teres. 2 teres. Esto es como si yo escribiera. Ah, vale. ¿Vale? Y el menos 4 teres sería la n, ¿no? Ya te digo, la n no va a ser impedido. Porque se lo impedía en la pendiente. Y esto es lo más difícil. Porque lo ponen dividiendo. ¿Vale? Y esto es lo más difícil.